A ver, estarías en americanos, ¿no? Ahora pasaríamos a americanos. Vamos a doler muchísimo, ¿eh? Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Que esto va a doler muchísimo. Estoy esperando el OPI. Sí, sí, sí. Saltar a la trinchera. Entiendo que proveerás a la patrulla de un OPI como Dios manda. Que sí, casi no, ya está. Claro que ahora sí perdemos el punto, perderá el OPI. Sí, pero tenemos un Gary. ¡Deja de quejarte! Aquí hay una entrada. ¡Uf, uf! ¡Car, car, car! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Vale! Me llevo el camión, ¿vale? ¿A dónde? Os lo dejo. Lo he puesto para proteger el ese. Vale, tienes razón. Por eso no, 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 no me lo llevo. Nah, no me ha dado tiempo. Aguantad, vivo. No, se lo soy yo. No. Vamos a tumbos, zico. No, no. Ojo por ahí, tumbos. Zico, no te la juegas más de lo necesario. Vale. Veo tropas avanzando por ahí a lo lejos. No les dispareis. ¡Ah! Tanque enemigo más de los enemigos. Los disparan con un AMG. ¿Esa es tuya, Tumbo? No. Vale, suena ya. Me voy a colar, ¿vale? Vale, ya tenemos compis aquí. O sea que... Cinco segundos. Vale, igual ha aparecido el Gary atrás. Ya ha venido aquí a montar follos a mucha gente. Vale. ¡Buah, muchísimos! Pero, Ray, corre, que es que aquí no hay nadie. ¿Posible Gary? Mierda. Ando con satchel. Si te quiero poner el... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ok. Opi rojo. Sí, sí, porque los tengo aquí cerca. Pero estoy entre... Vale. No sé si el opi lo acaban de reventar, ¿eh? No, 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 no. Está ahí, está ahí. Hay gente hocico ahí, ¿eh? En esa trinchera, ojo. Oh, un tanque. Mierda. Voy a entrar. Escucho, veo los disparos de tanque. Estoy curando, ¿eh, Hacho? Estoy curando. Por ahora nada. No sé eso quién era. Está en esta esquina, en esta esquina de esta casa, ¿eh? Ay, de esa casa. Tanque, 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 tanque. Guau, pues ahora sí hemos perdido el opi. Tanque en el pink. Un mediano. Mierda, hostia. Donde estoy yo muerto hay uno. Tiran al suelo. Detrás estoy yo, cico. Sí. Oigo pasos. Sí, sí, están ahí. Tan cerquísimo el opi. ¿El opi está vivo? Sí, 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 está vivo. Pues protegedlo con vuestra puta vida, ¿eh? ¿Están dentro? No, ojalá. ¡No! Van a reventar el cambio. Van a reventar. Hay que quitarse a esos del fondo. Sí. Hocico, en la esquina de la casa, tío, se coloca un hijo de puta en el suelo. Escucho el tanque cerca. Humo mío. Oh, me ha matado por la derecha. Por detrás, ojo, car. Imagino que el carril lo tendrán justo en el granero. El de las vías del tren no he vuelto a ser de él. Ah, está el fondo también. Tranquilidad. ¿Cómo ves para escurrirnos por ahí? Bueno, es difícil. O sea, uno lo puede hacer si los demás... Eh, desde atrás me ha matado, ¿eh? Sí, tío. Desde atrás, desde atrás. Cuidado por atrás. Sí, yo creo que lo ideal es que se vuele uno, nada más. Allá, 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 ahí vino. Y que los demás puse para... O sea, me he que quitarla ya. Ya, ya, estoy saliendo, estoy saliendo, estoy saliendo. Sí, nada. Está justo al otro lado del camión, ha hecho. Vale, vale. De hecho, no sé cómo no lo oían, eh, Lope. No lo han quitado, ¿eh? No, sigue ahí. Es algo de fusilero. No, lo quitaron justo, men. Ah, ahí puse algo de tanque de nuevo. Eh, voy... ¿Por qué? Eh, y el... El ARG está activo, ¿eh? Vos os salís, yo me escaqueo. Pa' poner el OPI, ¿eh? Sí. Vale, ok. Son todos suministros aquí atrás. Sí. Tirad suministros cuando salgáis del ARGES, por favor. Que faltan 50. Aquí. Hostia. Ah, me alcanzo aquí. Vale, OPI fuera. Bueno. Bueno. Pantaría ahí, en la esquina izquierda. Vale, oigo, Garry. La puta M3, de los cojones. Yo sí. Hacho, disparan de tu derecha, ¿eh? Eso fue el ARGES. Volvemos a... ¿Eso es un tanque? Sí. Ahí. Hay que ir dirigiendose al Garry frontal. Bueno. No, pero... Me ha caído el artillerio. Es nuestro. Sí, es nuestro. ¿Qué coño nos ha disparado, pues? Al salir tenéis un camión aquí, que han venido a quitarnos el Garry, ¿eh? ¿Eso es camión de tropas? No. Suministros. 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 Necesito localizar esa MG, tío. Vale. Aquí, gente. Ya están pasando por las vías del tren. Aquí no localizan la MG. Veo muchísimas tropas yéndose hacia las vías del tren. Ahí está el tanque ese. No puede... ¿Puedes montar, OPI? Sí. Que no lo atropa, ¿eh? ¿Verdad? Tengo que intentar moverme a un flanco. ¿Dónde están, tumbo? Nada, enfrente. ¿En la casa? No, y por fuera también. ¡Uh! El que viene... No, no la veo. Tengo que enemigo marca a Charlie. Buenas, Black. Buenas, Black. Buenas. Faltará un sed de nodos, si quieres, Black. Lo que falta es apoyo. No, no veo los de la casa. Sé que hay alguien ahí en la casa, pero no los veo. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Me vienen, me vienen, me vienen! ¿Lo habéis visto? ¿El de la escopeta ahí? ¿Dónde? En mi ping. Le he disparado a una tío, cico, ¿cierto? Sí. Hostia, puta, man. Comandante. Un Tiger en el tubo del medio. Muerto ese que estaba disparándonos. Me dispara algo en una AMG. En cinco segundos cambio el opio aquí, ¿eh? Buenas a la nada que no haya sido. Otro muerto. Creo humo. Ahí hay gente, gente. Este humo, este humo, ¿es tuyo? Sí, los dos son míos, los dos son míos. Tendría que fusilarte. Pantería por las vías del tren. A ver. ¿Cómo has llegado hasta ahí? Oh, maté a un AMG, maté a un AMG, maté a un AMG. Viniendo. Vale, los close. Me cazaron al final, tío. Pero vamos, que ya ves. Escribe uno que se me... Infantería. El ataque derecho ha caído, ¿no? O sigue... Vale, sí, sí, veo gente. Veo gente ahí. Ah, nos están comiendo por los dos flancos, ¿eh? El flanco... Flanco derecho es con el distapollo. Necesitamos una brúa. Podría sacar un par de brúas, joder. Oh, les están tirando con cañonates de acá. Y tienen un cañón en la derecha. Pero es que no lo logan hizo. En la izquierda, perdón. Están... Ahí. 76, marca Easy. Sí, ahora están los dos flancos... Jodido, ahora mismo. Decid a los vuestros que monten cañones a ti. Me encargo yo. ¿Montamos, sí, no? Sí. Hay que cargar ese 76, ¿eh? ¿Dónde está? Y también un AMG. Estoy yo en el OP. Vale, vale. AMG ya tenemos, está a hablar. Ya no está a hablar. Joder, pero es que aquí... Uf. En el OP es muy... Se está metiendo muy en profundidad por las vías del tren. Buena pregunta. Por el momento les dejo aquí munición y... Déjalos ahí, déjalos ahí. Impacto sobre el 76. Déjalos ahí. Gira torreta hacia vosotros. Métedle la tercera. Estáis dándole... Levantad, levantad, levantad. Estáis dándole la oruga. Para los que necesiten granadas. Y aquí hay munición también. Suba. Hostia. Mierda, está disparándome. Oh, nada. Dale, dale tiempo que nuestro tanque se lo follará. Marca aquí. Muchísima gente. ¿Quién le está disparando al 76? Buenísima. Destruido, destruido el 76. Mételo en la infantería. Está aquí. El que dispara está ahí. Muerto. Ya no os montó el cañón. Sí, sí, está montado. Sí. Ah, ¿los monté al final? Sí, solo es... Limpiad toda la infantería que podéis con eso. Ah, vale. Guay, guay, guay. Ya no puedo girar más. Infantería. Infantería. Buena. Vea, aquí tienes. Fuera. Aquí tienes dos avanzando. Uno caído, queda otro aquí en el suelo. El OP es el triangulito. Ay, perdón, perdón. Está ahora mismo por ahí. El árbol no se ve. Aquí tienes... Dispara ahí. Alto. Señores, hace falta gente en las vías del tren. Que nos comen por las vías. Black, creo que vas a tener que meterla ahí, ¿eh? No sé por qué me da. Hostia puta, nos la comemos. Vamos a enfocarnos un poco en las vías del tren, que... Vale. Que viene una AMG o algo... Eh. Vale, vale. Es black. Joder, qué susto. Nada. También tengo ahí una munición. Acabo de ver su garris, tío. ¿Dónde? Tíngalo. Lo tienen que tener aquí. Acabo de ver un montonazo de gente salir. Vendría de puta madre avanzar una línea. Otro afuera. Ahora hacemos la de la humo. Mierda. Venga, venga. Estamos avanzando. Pero ese en el siguiente vídeo. Eso.